qué onda amigos bienvenidos a este nuevo vídeo soy de la playa precisamente Mazatlán por el patio Clausen me bendiz amigos esta ocasión nos encontramos aquí en el parque central de Mazatlán que acaban de inaugurar y venimos a conocerlo vamos a dar una vuelta así que acompáñenme que calor en la ciudad que calor es imposible de aguantar que calor, que calor, la ropa llega a molestar que lindo debe estar el mar que calor, que calor, tu mano quieran yo tomar y por la playa caminar bueno amigos vamos a hacer cola para entrar aquí al parque central de Mazatlán vamos a entrar a conocerlo por primera vez vamos a ver qué tal está y en esta ocasión venimos de noche para ver la iluminación que tiene entonces acompáñenme como pueden ver ahora el día de Halloween pues está lleno hay mucha gente muchas familias aquí en el parque central escucho música por aquel lado pero creo que es por la parte de allá enfrente del otro malecón vamos a dar un paseíto a conocerlo todo completo a ver qué tal está amigos está lleno de familias ahora en Halloween me imagino que también en la gran plaza hay una calabazona mucha gente con bebés con carriolas hay un espacio aquí donde pueden entrar niños con patinetas sus patines del diablo de hecho allá afuera hay un metro donde dicen que no pueden entrar patinetas pero pues aquí hay niños en patinetas miren está bonito hey qué onda mira amigos aquí hay unos lugares donde comer hay un lugar un lugarcito donde comer acá bien bohemio bien fresquecito ya se está sintiendo un poco el cambio de clima ya no está haciendo tanto calor miren vamos a ver qué venden por aquí central par food trucks que venden aquí aquí venden pizza amigos esta parte venden pizza y aquí hamburguesas miren hamburguesas y pizzas entonces si quieren venir a comerse aquí una pizza una hamburguesa a la orilla del laguito artificial este pues aquí hay donde comer vamos a caminarle un poquito para acá también miren lo que estoy viendo es que en este lago hay gente con kayaks me imagino que rentan los kayaks ahorita vamos a investigar a ver qué rollo miren ahí anda la gente en los kayaks si se alcanzan a ver miren ahí están parados ojalá y no venga un chistosito a soltar aquí un cocodrilo y que se llene de cocodrilo porque sería un peligro eminente que hubiera cocodrilos aquí verdad pero si quedó bonito aquí está la gente paseando los kayaks vamos a darle un poquito más para allá para adelante parece que encontramos para aquel lado espiderman aquí está un puentecito estamos a llegar a preguntar cuánto cobran por el pasearse ahí en el kayak diviértete y ejercítate en kayak aquí están los precios miren el kayak sencillo vale 100 pesos por hora y el kayak doble 150 por hora aquí tenemos los precios no necesidad de preguntar y aquí es donde los abordan para pasear se me hace muy bien está bien barato y también se me hace bien que lo puedes utilizar de noche para que no te quemes ahí en el sol pues entonces también se puede utilizar de noche el kayak como pueden ver aquí hay gente haciendo cola esperando su turno para rentar uno aquí hay niños disfrazados de Halloween también porque ahora es Halloween disfrazados mira aquí están te prestan un chalequito chaleco salvavidas para que te pases en el kayak bueno vamos a seguirle allá también hay como unos restaurantes pero donde estar abiertos en el día porque ahorita ya están cerrados ahí se ve un refri con refrescos adentro entonces ahí está miren hay mesitas adentro también entonces te diría estar abiertos y de este lado están los baños vamos a darle un poquito más para adelante vamos a ver aquí nos encontramos por estos rumbos está especial como para venir a pasear en bici pero como hay mucha gente me imagino que está peligroso pues porque pueden arrollar a alguien en la bicicleta está grande veo que está por allá el camino largo todavía y por acá hay una placita grande vamos a ir a ver por allá a ver qué rollo vamos a ir por acá primero está bien a gusto amigos como para venir a pasar el domingo así como en la Glorieta alguien me corrigió en los comentarios que no era Plazuela era Glorieta Sánchez Taboada entonces este lugarcito está parecido como para venir los domingos con la familia nomás que hay nomás están esos dos dos puestos de comida entonces me imagino que más adelante van a poner más entonces vamos a ver manda el saludo ánimo entonces vamos a darle para allá para adelante ahí están dos puestecitos como pueden ver ahí miren entonces me imagino que más adelante van a poner más ah miren aquí hay una parte donde pueden traer los niños con su bicicleta miren está amplio este lugar aquí hay una estatua vamos a ver quién es aquí hay una parcial de los niños la verdad que les quedó muy bien está muy bien aquí hayan los niños chiloteando miren un espacio a gusto tranquilo y seguro y de aquel lado se ven los los hotelitos miren de foto miren como está lleno de toles toda la costera ya del malecón esto se pone cada vez mejor el malecón se llena cada vez más de edificios de hoteles entonces va creciendo más plantas está bien a gusto para que vengan los niños a pasearte en esos carritos miren a gusto aquí a la orilla del laguito artificial que pusieron aquí andan varios morrillos y chavalones también disfrazados de halogos miren como pueden ver no si está grande miren hasta allá se ve la última lucecita vamos a ver que hay por aquel lado este parque central está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y los kayaks igual los rentan desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche un poquito antes para sacarlos antes de cerrar está muy bonito como para venir con tu familia con tu novia es como la glorieta sánchez tabuada es parecidón entonces ya tienen dos opciones a donde ir el domingo para que no se llene tanto la plazuela cabe recalcar amigos que este lugar la entrada es totalmente gratis lo único que se cobra son los kayaks entonces cualquier persona puede venir aquí a pasearse en el nuevo parque central de Mazatlán vean la hermosa vista que tiene amigos aquí el parque central tienen la vista acá de todos los edificios de todos los hoteles que están aquí en la costera y se reflejan acá en el laguito entonces está muy bonita la vista aquí en el parque central en esta parte donde está el lago ahorita que estoy viendo a un montón de niños disfrazados amigos aquí en el parque central se me ocurrió que el próximo año pudieran hacer allá en la parte del bosque hay una partecita donde está había hay muchos árboles y está oscuro podrían hacer algo así como una casa del terror o algo así en Halloween igual se presta para poner algo como una villa navideña en diciembre porque la ponen creo que la ponían en la carretera ahora la pueden poner aquí adentro y estaría mucho mejor bueno amigos esta fue la visita al nuevo parque central de aquí de Mazatlán si el video te gustó suscríbete activa la campanita y nos vemos en el próximo video adiós Chau